Feliz encuentro, brujas y brujos, tejando sombreros, tejando escobas, porque empieza la quelarre. Feliz encuentro. 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 Gracias por ver el video. 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 Me encanta verla cuando me la mandáis. Y ya sabéis que a mí arrancar con YouTube me costó un poco, pero que estoy muy contenta que ya somos casi 200 creo. Y no sé, estoy encantada con el aquelarre que tenemos. Así que esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el video, que os haya gustado el video y por mi parte me despido hasta el próximo video. Hasta entonces, que felices, que felices nos vemos, que felices nos vemos, que felices nos vamos a encontrar.